Ferry Monster, man, H-Town shit, sippin' and bobbin', yeah Echándome unos tragos con todos mis carnales, que sea de lo bueno para entrar a toda madre When it's the holidays, me como champarrado y tamales, pa' no morirme de la mera hambre Bucanas a coronas, te pone en tu zona, compartiendo el ambiente con todas estas morras Soy un mujeriego y me gustan mamacitas, I don't judge that body cause I like them gorditos y flaquitas Shorty tiene un cuerpazo, I wanna give him more than un abrazo, yo soy bato cariñoso pero bacho bien cabrón If I see the baddie me lay up pa' la cama le de todo mi cañón Me fumo un chorrito pa' ponerme bien relajadito, me pone en las nubes con los menos angelitos Cada 16 de septiembre me echo un pinche grito, I'm a damn chicano hasta el pinche infinito Me gustan parrilladas y también a buen ambiente, me gusta el rap y las rolas de Vicente I wanna be a balla, I wanna be a rey, yo soy un hustler y trabajo everyday Soy de Houston, Texas, ain't I hold it down, my payment is pill as fuck and I represent the brown I be getting down, I come from emigrantes, con la cabeza adelante, Sarah Wheat es de mi lado Todo lo que tengo nunca fue regalado, siempre le trabajo pa' tener techo, ropa y comida Nunca contrabando porque eso es porquería, prefiero estar feliz que vivir en miseria Todo lo que digo es la mera neta y no me ando con mamadas Disparando a Jose Cuervo y me lo tomo todo entero, cero caras pa' dar un buen ejemplo Con todos mis carnales, todos caballeros, locos a la madre Alguien tira manos, estamos listos pa' la desmadre Everybody's sippin' and vibe, quemando y andas por las calles Houston always riding, me gusta ir al antro, a echarme un zapateado With all the buddies from the rancho, let me be your battle Te invito unos tacos de cebolla y cilantro I'm trying to be happy and find me a woman who will hold it down Not around the one who riders see me drown Representing Houston, Texas, I'm American, but mis raíces son azteca I'm with the raza, we party like tomorrow Estas las madres así hasta la madrugada Sippin' modelos con los plebes We drink and no kiss it, free my homies, sell it Pour one for the raza, cause this vida's complicated Soon you'll be home, scoop whoever hating The familia keeps on praying, shut up, Papa Ru techa No You No 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 Gracias.